Tras el anuncio efectuado por el director provincial de Vialidad, Orlando Ugalde, respecto de una serie de proyectos a ejecutar en la comuna de María Pinto, la consejera regional, Paula Zúñiga, destacó la inversión que en materia de seguridad en carreteras se espera ejecutar en dicha zona, lo cual traerá seguridad a los usuarios de las mismas. La verdad es que un anhelo muy grande de poder generar mayor seguridad para las vías y para los caminos de María Pinto fue el tener estas obras de resalte, estas obras que permiten desacelerar la velocidad con que los vehículos se desplazan de un punto a otro. Y afortunadamente por una gestión muy exitosa desarrollada por la concejala de María Pinto, la señora Margarita Jofré, con la intermediación de don Orlando Ugalde, también aquí de la gobernadora, y yo también hice mi parte visitando estas obras, hemos conseguido que efectivamente el municipio, encabezado por don César Araos, pueda en conjunto con estos organismos desarrollar estos proyectos y efectivamente Vialidad ha escuchado el servicio de Vialidad regional y ha generado esta posibilidad de poder desarrollar estas seis obras de resalte en la comuna de María Pinto, estas obras que van a permitir, como les decía, que los vehículos no anden tan rápido y poder proteger de mejor forma a nuestra gente. Respecto de obras pendientes, Paula Zúñiga hizo mención de un puente en la localidad Isla de Rojas. Importante mencionar que hemos estado hace unos días atrás visitando lo que es el sector de Isla Roja, Cancha Piedra, en donde tenemos ahí un problema serio en una pasarela, que está hace muchos años un proyecto para hacer un puente, el famoso puente del puente Loballe, ¿no es cierto?, que queda junto al callejón, al callejón Patico, y eso nos han informado que probablemente esta obra y este puente va a ser construido en el año 2015. Así que, bueno, contentarnos con el esfuerzo que ha hecho la dirección de Vialidad aquí en la provincia de Melipilla, contentarnos con que una vez que ya copamos, o sea, estamos copando lo que es el trabajo de la red Vial, de los caminos públicos, estamos avanzando hacia otros espacios. Así también valoró la inversión que se llevará adelante en materia de sendas multipropósito. En muy pocos días más vamos a tener aquí en la comuna de Melipilla a todos los representantes y dirigentes sociales de toda la provincia de Melipilla quienes van a seleccionar los proyectos para la financiación de la senda multipropósito en la provincia. Yo la verdad es que muy contenta, supongo que las demás autoridades provinciales, tanto la gobernadora como Vialidad y los alcaldes van a también estar felices, y los concejales, por cierto, van a estar felices de que podamos avanzar.